Feliz y bendecido miércoles, querida familia Josefina, hoy en este primer miércoles de mes vamos a pedirle a nuestro buen San José que nos cuide, que nos proteja, que sea él el que nos asista cada día. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. San José, varón prudente y justo, ser nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén. San José, te damos gracias porque nos permites que hoy nuevamente estemos aquí en tu taller. Tú nos esperas con mucha ansia, San José. Por eso, queremos elevar esta oración de cada miércoles. San José, ruega a Jesús que venga a nuestro corazón y lo inflame de caridad. San José, ruega a Jesús que venga a nuestra inteligencia y la ilumine. San José, ruega a Jesús que venga a nuestra voluntad y la fortalezca. San José, ruega a Jesús que venga a nuestras acciones y las bendiga. San José, ruega a Jesús que venga a nuestras acciones y las bendiga. San José, ruega a Jesús que venga a nuestras acciones y las bendiga. San José, ruega a Jesús que venga a nuestras acciones y las bendiga. San José, ruega a Jesús que venga a nuestras acciones y las bendiga. San José, ruega a Jesús que venga a nuestras acciones y las bendiga. San José, haz que Jesús nos done la gracia de soportar con paciencia los sufrimientos de la vida San José, por el amor que le diste a Jesús, ayúdanos a amarlo de verdad San José, recibenos y protégenos como tu fiel devoto San José, nos ponemos en tus manos, ponemos a Venezuela en tus manos Acéptala y socorre a todos nosotros los venezolanos San José, no nos abandones en la hora de nuestra muerte Y que tengamos una santa y buena muerte en los brazos de Jesús y de María Amén San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible Por eso estamos aquí, San José, esperándote para adornar tu corazón Para que seas tú, San José, el que sirves en nuestros corazones Ese amor, esas grandes virtudes tuyas, San José Hoy queremos honrarte con este santo rosario Sabemos, San José, que cada miércoles tú nos esperas en tu taller Por eso hoy, San José, aquí está tu gran familia Todos unidos, toda nuestra familia Josefina de Radio Natividad Los que están allí y nosotros aquí desde casa de oración Venerándote porque tú eres el poderosísimo San José Que nos vas a asistir, que nos asistes cada día Y que nos acompañas con tu presencia, con tu amor y con tu bondad Porque tú sabes hacer posible todo lo que es imposible Y sabemos que tú, San José, vas a ser en nuestras vidas En todos aquellos que en estos momentos padecen una enfermedad Lo que nos aqueja, San José, lo que nos tiene nuestra mente turbada Lo que nos inquieta y nos deprime Por eso te pedimos, San José, que tú sabes hacer posible lo que parece imposible Que nada sea imposible para ti Y que intercedas ante tu amado Hijo Jesús por todas nuestras necesidades Especialmente por las que te venimos a colocar en este momento, en este miércoles Primer miércoles de mes, donde te honramos Y aparte de los misterios gloriosos Recuerden que cada primer miércoles debemos hacerle su santo rosario Meditar sus virtudes y hacer el santo rosario con los misterios gozosos Que son los misterios de cada primer miércoles de San José Esa es la tarea que nos queda a cada uno de nosotros A cada Josefino para cumplirle a San José hoy Por eso, San José, te repetimos Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Queremos que tú, San José, hagas posible lo que parece imposible En nuestra patria Venezuela, en nuestras vidas, en el mundo entero Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén San José, varón prudente y justo Ruega por nosotros Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos, Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y nos encomendamos al Santo Espíritu Para que Él los ilumine y nos guíe Para que sea Él el que nos abrace con su amor El que nos dé ese discernimiento El que nos dé la sabiduría Para poder llegar a ti, Jesús amado Junto a Jesús y María Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer Para gloria de Dios Y bien de todas las almas Y nuestra propia santificación Amén Patriarca San José Ruega por nosotros San José, mi Padre y Señor Enseñame a querer más cada día A Jesús y a María Amén Contemplamos la vida pública De nuestro amado San José Y ojalá que sean muchas las personas Que en este primer miércoles De este mes Dedicado a nuestros patronos Sean muchos los que también Se unan a esa gran devoción A nuestro Padre espiritual Al poderoso San José Al Padre adoptivo de Jesús Contemplamos las alegrías Los gozos, las tristezas Y las penas de nuestro amado San José En el primer misterio Sabiendo que son ocho misterios Que son siete cuentas Y que en cada cuenta Vamos a decir San José custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Y en lugar de gloria diremos Jesús, María y José Les doy el corazón y el alma mía Amén Y deseamos contemplando Ese gran gozo de San José El anuncio del ángel De que lo concebido en María Es obra del Espíritu Santo Pidámosle a nuestro arcángel Quien le anunció a María El arcángel Que le anunció a María Que iba a concebir Para que él también Nos traiga las buenas nuevas Arcángel San Gabriel Tráenos las buenas nuevas a Venezuela A nuestra vida Amén Amén San José custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mío Jesús, José y María salvad almas, amén en el segundo misterio contemplamos la búsqueda angustiosa de San José con María esa búsqueda de posada en Belén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. En el tercer misterio, esa gran alegría, ese gran gozo del nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvar almas. Amén. En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo ofrecido un par de tórtolas o dos palomas. En este cuarto misterio queremos colocarte a todos esos niños, jóvenes, adolescentes que fueron tomados allí a la fuerza y que hoy, Señor, están privados de libertad. San José, que tú seas el que los asista, que tú seas, San José, el que extienda su manto sobre todos ellos donde se encuentren. Amén. 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 San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María, salvad almas. Amén En el quinto misterio contemplamos esa angustiosa huida de Jesús y María a Egipto San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mío, Jesús, José y María, salvar almas, amén. Contemplamos en el sexto misterio, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret, y en este misterio, quiero pedirte por todas las familias de Venezuela, Jesús, asístelas, San José, cuídalas y protégelas, que reine la paz, la unión, el amor en cada miembro, en cada familia de Venezuela y del mundo entero, amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. En el séptimo misterio, contemplamos la pérdida de hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y en el octavo misterio y último, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. Y te pedimos, San José, que a la hora de nuestra muerte podamos también nosotros tener una buena muerte en brazos de Jesús y de María. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Jesús, José y María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Letanías a San José y en estas letanías vamos a colocar nuestras intenciones. principalmente coloquemos la paz, la justicia y la libertad de nuestra amable Venezuela para que San José la asista en todo momento y en estos momentos de angustia y de incertidumbre. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Corotero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Corotero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Corotero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y misericordia de todos nosotros. Le nombró administrador de su casa y príncipe de toda su posesión. Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios. En tus manos entrego todos nuestros intereses y deseos. Oh San José, asístenos con tu poderosa intercesión. Asiste también a nuestra patria Venezuela. Y obtén de todos nosotros por tu divino Hijo nuestro Señor. Todas las bendiciones espirituales que necesitamos. A fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial. Podamos ofrecer nuestra gratitud y homenaje al Padre más amoroso. A San José. Al Padre más amoroso de todos nosotros. Amén. 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 Y amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Amén. Gracias, San José, por recibirnos hoy en tu taller. Gracias por permitirnos, Señor, esta devoción a tu amado Padre. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Por eso, asístenos siempre y en cada momento. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y hoy también le pedimos que nos acompañe en el inicio de la novena a Nuestra Señora de la Consolación, nuestra Patrona. ¡Bendecida noche para todos! Amén.